Pues ya se encuentra a mi ladito, nuestro especialista, él es un experto en alimentación. ¿Entrenador? Y sí, también entrenador, que nos ayuda a tener calidad de vida, vida saludable. Y recibimos con un bravísimo... ¡José Hernández! ¿Esta música, mira? ¿Esta música? Volumen, volumen, volumen. Volumen. Volumen, es un botón que dice vol. ¡Súbanle! Ya, de aquí a las dos está el volumen. José, bienvenido. No, de verdad que muy contento de estar aquí. Y mira, estoy muy contento. De verdad que cuando yo estaba... Bueno, de verdad. Cuando yo estaba esperando, cuando yo te estaba esperando, yo dije, este se ve más flaquito. ¿Y de verdad? ¿Tiene ocho kilómetros? No, yo sabía que eras tú, pero estás bien. Te felicito. Te felicito. Porque yo me acuerdo que en este programa una vez yo te puse el láser en vivo y esa máquina por poco explota. Pero no importa. ¡Hablemos de otras cosas! ¡Hablemos de otras cosas! ¡Eso es un tipo pasado! ¡Eso es pasado! ¡Eso hace ocho kilómetros! ¡Vámonos al grano, José! ¿Comer o no comer en Navidad? ¡Puñuelos, natillas, arroz de leche, ensalada de papa! ¿Ustedes se imaginan que yo llegue aquí a sentarme a decir, no, tenemos que hacer pechuga de pollo a la plancha con ensalada? ¿Sabes? No, es que no. La gente te va a hacer en la casa... ¡Bum! No, para nada. Y yo no lo voy a hacer. Entonces, estamos haciendo bien. Bueno, si no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. Pero ojo, ojo, miren eso. Hay personas aquí como Marcelo y como... ¡George! ¡George! ¡Bienvenido, George! ¡Gracias! ¡Bienvenido, George! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por la oportunidad, José! ¡Gracias, gracias! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Bienvenido! Yo siempre puse tu nombre ahí en lista de... ¡No, todos lo pusimos! ¡15 kilos menos también! Bueno, verdad, felicidades. ¿Ustedes qué hacemos esta Navidad? Y hay cositas que yo quiero enseñar que te van a ayudar por lo menos a comer todo lo que tienes que comer, delicioso y todo, pero no llegar con 10 kilos más enero, ¿me entiendes? Bueno, ¿y cómo vamos a lograr ese justo medio? Las personas que comen poco pueden bajar de peso o las que comen muchas veces al día también logran llegar a ese peso estable. Sí, pero es que comer muchas veces, y nosotros lo hemos enseñado aquí, es la única manera que vas a poder acelerar tu sistema metabólico. Entonces, sí, pero ojo, no es que comas muchas veces lechón y ensalada de papa, que estamos hablando... ¡Pan de bono! Sí, pan de bono, aquello, lo otro, todo, o sea, ok, José dijo en Bravísimo que comiéramos seis veces al día hamburguesas con papas fritas. ¡Seis hamburguesas! No, 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 estamos hablando. Pero mira, vamos a dar y vayan anotando cómo ustedes pueden ahorrar hasta 10 mil calorías. Escuchen algo, del 24 al 31. ¿Cómo? Súper fácil, comencemos. Estamos dándonos los traguitos, ¿verdad? Entonces, miren esto que interesante, por noche, si nosotros nos tomamos un agua con gas entre medio de cada uno, o sea, no es que vas a llegar ahora y te vas a meter 10 tragos la misma noche o algo, no importa si te vas a tomar 2, 3 o 4, lo importante es que entre medio de cada uno, si te tomas un agua con gas... ¿Tiene que ser con gas? Tiene que ser con gas porque te hace como la sensación de llenura, si tomas agua te empacha. ¿Y no empieza uno como que... No, 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 no. Pero el gas viene del gas, ¿no? No, 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 fíjate, no. Pero así no se infla mejor, ¿no? Uno ahorra, escuchen esto, en una noche puede ahorrar lo menos, menos, por lo menos 400, 420 calorías y puede llegar a ahorrar hasta 800 calorías, solo por esa bobada, ¿ok? Poniendo agüita con gas entre medio. Tomamos un traguito, una copita suave con moderación, lógicamente, y entre copa y copa, un traguito de agua con gas. Mira que no estoy diciendo que no beban en Navidad, estoy diciendo que pongan un agua por gas de por medio. Y eso neutraliza un poco, da sensación de... Sí, te da como de llenura, entonces no tomas tanto, o sea, en vez de tomar, te vamos a ponerle 4 o 5 tragos, te vas a tomar 2 o 3. Pero igual prende el traquito. Pero por lo menos la pasa bien. Había un mito que decía que cuando tomábamos agua, ingenieramos agua con el licor, que se desdoblaban los iones del alcohol, que yo no sé qué, ¿eso es el mito, de verdad? Mira, eso de verdad, pues no hay... ¿Que se emborrachaba uno más? No hay estudio, te emborrachas más y tomas más, pero todavía no hay estudio de verdad que digan eso y es un comentario y hay gente que dice. Otra de las cosas, otra de las cosas súper chéveres, que a mí me parece muy interesante, es que cuando tú llegas, ¿ok?, a las fiestas o algo, lógicamente te van a recibir con las deliciosas, como un buñuelito, una natilla, ¿quién va a decir que no? Palitos de queso, papita frita, por educación, no se las cogen. No, 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 educación y que es delicioso y estamos en la época para poderlos comer. O sea, uno espera todo el año, ¿no se va a comer un buñuelito, una natilla? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? No comemos delicioso, chévere, no hay problema, tú lo empiezas y cuando llegues, que comiences, que comas, si vienes con hambre, ojo, te vas a comer 18. Claro. ¿Me entiendes? No puede uno parar. Pero, ¿qué pasa? Lo que vienes pasando todo el día, lo que tú hagas durante todo el día, es lo que va a decidir qué cantidad te vas a comer enseguida que llegues a la fiesta, porque es lo mismo que hacer compras con hambre y ya eso sí está requetestudiado. Bueno, José, pero por ejemplo, si uno llega y hace la trampita, dicen que uno debe consumir entre 1500 y 2000 calorías diarias. Que nadie va a estar contando eso el día de Navidad. Venga, José, pero es una propuesta, una propuesta indecente, yo no sé si funcione. Este es uno en el día, suponiendo, hipotéticamente, come muy legerito, bajísimo de calorías para comerse las 2000 calorías en la noche de los buñuelos, las natillas. Mira, lo que sí puedo decir, sí, tienes algo de funcionamiento ahí, es uno saber, por la noche le voy a dar duro. Le voy a dar duro. Entonces, por el día le bajo, o sea, no cuento calorías ni cuento nada, porque no estamos en eso. Pero sí por lo menos decimos, ¿sabes qué? Yo me como normalmente tres carbohidratos en el desayuno, en el almuerzo y a las dos de la tarde. No voy a comer el del almuerzo y el de la tarde, pero sí voy a comer el de la mañana. Y eso compensa un poco lo que voy a hacer en la noche. Acabo de perder 5000 calorías en un segundo. ¿Cómo hiciste? Me cayó la empanada. Entonces, antes de llegar a esa cena o a esa reunión que te ofrezcan el buñuelo, ¿qué he debido comer esas horitas antes para no llegar con tanta hambre? Uno de los que uno tiene que hacer es, por lo menos, si sabes que vas a llegar a un sitio, vamos a ponerle a las 8 de la noche, por lo menos, metabólicamente, a las 6 tienes que haber comido algo. ¿Algunas almendras? No, yo diría más. Algo de proteína, cena, comida. Ah, ok. Si tenías alguna opción. Es que uno llega allá y todo es gratis. Ay, pero ¿qué? ¿Qué? A uno le gusta guardar el campito, de verdad, para lo rico. O sea, uno es lo que le gusta llegar para romper. No, no. Otra de las cosas muy interesantes. Mira el postre. Hablemos del postre. Uy, el postre. Pero yo le voy a decir algo que nadie ha dicho en este programa. A ver, José. Es histórico. Es histórico. Es histórico. ¿Cómo decimos? No, 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 no me lo suelte así. No, no, no. ¿Y cómo me lo suelto? ¿Más adelante? Dale, sonpenso, dale. Uy, los vamos a tener ahí. Sonará el suspenso, es un misterio. ¿Y este sí que es muy fiel? ¿Los vamos a poner a esperar? El suspenso es que suene el suspenso. Ahí está, ahí está. Ese es el yos boricua. Dale. Dale. Tú sabes. Ahí está. Ahora sí, díganlo. Cuando ustedes coman un postre, sea en Navidad, o sea, siempre... No estoy diciendo que no lo coman, cómanlo. Pero siempre van a comer la parte de arriba. ¿Por qué? Nunca la parte de abajo. No estoy diciendo que no comen el postre, te lo van a comer. Ah, o sea, la que es doradita, la que es doradita. No es lo mismo, no es lo mismo. No, jamás. Atención. ¿Por qué no se come la parte de abajo del postre? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el aceite, la mantequilla, la sal, todo lo que le ponga. Se asienta todo. Solamente tú comiéndote el postre y dejando solamente la parte de abajo, mira que te lo vas a comer, te ahorra más o menos entre 200 a 280 calorías solo en el postre. El tenista lo anotó, anótelo señor tenista, anótelo ahí. Y usted necesita estar en forma. O sea, solo la capa de arriba, que es la que tiene menos base de harina, de azúcar, de todo. Yo pensaría que la base del medio, porque la de arriba es la crema, ¿no? Sí, pero... La crema más ligera. Depende del postre. Yo me voy con la mitad. En Puerto Rico le decimos el bizcocho. Dependiendo del bizcocho, tú le pones, es abajo o es arriba. Como tres cuartas partes del papo. Sí, yo le exijo que no contradiga al experto. Pero es que está buenísimo. No, 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 mira, es lo importante. No, porque yo siempre le quito la de arriba, como la cremita. La crema más ligera, la chantilly. La cremita, lo que sea. Pero lo que estamos diciendo es que la parte de abajo, el cross. Eliminada, pero... Esa, no eliminada, pero está, te comen la parte de arriba. Otra cosa, en Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico, y ustedes me dicen cómo es aquí. Ajá. En lechón, arroz con gandules, pasteles, ensalada de papa, así. Es que somos ensaladas. ¿Qué son los gandules, José? En Puerto Rico, en gandules son como unas habichuelas, como unos frijoles. Ok. Pero que son chata. Ajá. O sea, son como unas lentejas, pero nosotros le decimos gandules. Un grano, un grano. Un grano. Entonces, el plato es gigante. Y mi mamá, lógicamente, en Navidades no dan el arroz, la palangana. Sí. Porque no te pueden dar la palangana de arroz y la palangana de ensalada de papa. Sí. Y por allá está el lechón, en una esquina, un pedacito, lo que sea. Yo estoy diciendo que coman. Sí. No estoy diciendo que no coman, pero... Pero... Pero, cambiemos las porciones. ¿Qué significa? Más pavo. ¿Cómo debería ser entonces lo repartido? Más pavo. Aquí, ¿cuál es el típico? Yo te voy a decir cómo es. Las carnes frías, sí, el pavito, el muchacho relleno. ¿Se come el día de nochebuena? ¿Qué se come? ¿Pavo? ¿Pavo o loma de cerdo, puede decirlo? Ok. ¿Qué más? ¿Pernil de cerdo? Muchacho relleno. Ok. No, muchacho relleno, usted sueña con eso, pero no... Pero se come arroz y se come ensalada de papa, ¿o no? Aquí, por lo general, es arrocito con coco, arrocito con gaseosa negra. Con gaseosa negra y la ensalada de papa típica. Y con pasitas, con pasitas. La ensalada de papa, ok. Pero yo, ¿cómo son las porciones? De verdad, tú me estabas diciendo eso. ¿Cómo son las porciones? Sí, mi mamá me sirve tres platos. El plato de la ensalada de papa, el plato del arroz y el plato de las carnes. Bueno, en este año no sé por qué es vegetariana, pero siempre es las montañas. Las tres plantas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero solamente? Ojo, la persona que sencillamente no quiere llegar con esas 10.000 calorías más. Sencillamente, coma más pavo, ok. Al comer más pavo y hacer todo esto que yo vengo diciendo, no te vas a comer la palangana de la ensalada de papa, ni la palangana de arroz, sino que vas a comer una porción normal. Mira que estamos diciendo comas normales. Sí, pero más énfasis en la proteína. Y es lo que nutre realmente, ¿no? Y lo que la gente está esperando. Hablemos del alcohol. No, 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 déjelo ahorita, ahorita, sí me interesa. No, el alcohol es un suspenso. El alcohol viene a continuación porque tengo inquietudes hasta ahora. A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Será que si solamente comemos una vez al día, perdemos peso? ¿Será que nos obligará a eliminar el cafecito de la mañana que tan tiernamente David me lo prepara? No. ¿Será? ¿En segundos? ¿Será que nos obligará a eliminar el cafecito de la mañana que tan tiernamente David me lo prepara? Gracias por ver el video.